Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Gracias que se los presumimos. Le mostramos ese cuerpo que está moldeado como con plastilina. No tiene ni un gramo de grama este muchacho. Pero, ay, no, 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 mi esposo lo está viendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Bienvenido, Ramsés Baez Angulo, que está con nosotros, entrenador influente. Este conductor de televisión, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué miedo me dan? Las chicas en bolita me dan muchísimo miedo. En bolita y en tirada, y de lado, y como sea. Y que nos tenga miedo, porque cuando unas mujeres se unen en la pijamada, ponemos a los hombres a temblar, te vamos a hacer preguntas. Pero vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Claro que sí, mira. Levanta tu mano. Lo jurito. ¿Quién disfruta de ese cuerpecito tan torneado? ¿Cómo? ¿Quién disfruta de ese cuerpecito? Estoy soltero, totalmente soltero. A nadie, fíjate. Nadie. Nadie, acúntate. No, ella le gustó. Ahorita estamos a gusto, sí. Pero no importa que esté soltero, pues alguien lo debe disfrutar. Pues entonces sí, hay por ahí gente que de repente... Es muy personal, a ver. ¿Amigas con derecho? Sí. ¿Todos los hombres tienen amigas con derecho? Sí, es que se necesita de repente. ¿Qué se necesita? Se necesita el agua para vivir. Es que si no tienes a nadie, digamos, fijo, como dices tú, pues de repente uno necesita después un poquito de vida. ¿Vamos a contar a la humana? O sea, que no son necesidades naturales de la vida. Animal, es animal. No, pero... Los hombres son 100% carnal. ¿Es verdad que el hombre, a cualquier escoba que se mueva ahí... No, no tanto, la verdad. Porque también, bueno, yo soy un poquito también especial, no te creas que también con cualquiera, pero... Pues sí, sí se hace. O sea, cuentan otras cosas, que sea buena plática. ¿Aca, acá? Sí, acá a mí, aparte de que a las chavas les guste entrenar, este, me fijo mucho acá. O sea, que tenga buena conversación. O sea, con una codonga floja, que no haga nada, no te la ve. No, 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 pero... De todas maneras, fíjate que no me fijo tanto en el cuerpo, digamos, porque pues yo, para eso, pues ya yo entreno, pero me gusta una chava que tenga conversación, obviamente que esté guapa, así, este... ¿Eso es casada, papá? Sí, ya. Ah, ok, ya. Este muchacho... Me cortas mis ilusiones, pero ¿qué te crees que venga hasta acá? A ver, dime algo. ¿Los hombres que hacen mucho ejercicio, ¿es verdad que tienen problemas a la hora de la intimidad? No, ¿eso sabes cuál es el problema que muchas veces dicen? Cuando yo, por ejemplo, aunque la gente no lo crea, mi cuerpo es totalmente natural. De repente... Tócalo, Ericka. Sí, en serio. Cuéntale los cuadritos, Erick. Las pecas de la espalda. ¿Pueden notar? Dale, dale, dale. Hay algunos chavos que... ¿Dónde, Memo? ¿Dónde? No, tú dale. No, sí es natural. Sí es normalísimo. Así, donde sea. ¿Es de verdad? Sí es de verdad. Algunos chavos, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Utilizan cosas, pues... Que se inyectan eso. Y es cuando te puede dar algún tipo de problema a la hora de la acción. A la hora de chacachaca. No tengo ningún problema. Oye, ¿cómo conquistas a una mujer cuando te encanta, te gusta, la viste de lejos en un antro, lo que sea? ¿Cómo te acercas y qué le dices? Fíjate que yo soy muy visual. O sea, no soy de esos que van y... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tal. Porque yo sé que a veces a las chavas les molesta, no les gusta tanto. Entonces, yo soy nada más así como que de miraditas y tal. Dos segunditos y ya... Tú te das cuenta, Lolo, si te sostienen la mirada más de dos segundos o tres, ya estuvo con eso. Ya estuvo, ya te acercas. Ya, así es, así ya. Con más confianza, por lo menos. ¿Por qué los hombres tienen tantas, tantas fantasías en los baños? ¿A qué va uno al baño? Pues a hacer pipí. Pero los hombres se imaginan los baños para otras cosas. Pues por, yo creo que por el morbo y por la... Adrenalina. La adrenalina, exactamente. Yo, fíjate que esa no es mi fantasía, mi fantasía es como en un coche en la calle o así, pero en los baños no es... Pero en un coche en la calle te va a parar la patrulla. No, pues, pero bien paraditos en algún lugar donde no vaya a pasar nada. En Sinaloa ya no, ya pusieron la regla que no. En Guadalajara, creo. En Guadalajara, en Guadalajara, perdón, en Guadalajara. Hay que morirnos por allá. Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, a ustedes. Por entrar a nuestra pijamada, porque no cualquiera entra. Exacto, les da, mira. Los guapísimas además. Oye, sí, de hecho, sí estaba asustado, dije, a ver qué van a preguntar, pero oye, contártela chica guapa, cualquier hombre dice de volada. Sí, a veces muerde, pero muy pelada, pero sosito. Ya, qué va a morder, hace rato le dije agárrale y pues nomás no. Síganlo otra vez en sus redes sociales, porque aparte entrena a todos si quieren entrenar y ponerse acá muy guapetones como él. Gracias, Raza, por estar aquí. No, hombre, a ustedes por la invitación, de verdad, siguen mis redes sociales. Si quieren, pues, soy online, o entreno gente online. Entonces, si quieren cambiar su vida, denme un follow por ahí y yo los... Ándale. Entrenador en línea, entrenador en línea. Y hablando de cuerpos, ya vimos un cuerpo espectacular. Chicas, ¿qué tipo de cuerpo tienen? Ay, pues, este... De pera, yo creo. De pera. ¿Y tú también de pera? No sé. ¿Qué tipo de cuerpo tienes?